¡Hola amigos! El día de hoy estamos en otro video más, en otro videazo y estoy con el vecino porque me va a acompañar a ponerle las luces LED a mi nueva jeepeta. Se las voy a medio presentar. Es una jeep, una jeep compass, ¿ok? Una jeep compass de medio uso. Aquí está el volante, como pueden ver, todo bien bonito. Aquí están las piernas del vecino. ¿Qué? Güey, esa madre le sentió como que me gustó, güey. Pero ahorita vamos a ver al compa Nova para que les ponga ahí todo, ya sabes, que lo cheque, que le ponga luz, que lo pinte, que lo tunea la ver... ¡Arriba, chínalo! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Nadie es imposible! ¡Nadie es imposible! Están checando ahorita a ver si es posible poner los LED. Me imagino que sí, ¿no? Ese es bueno. En este preciso momento estamos quitando los focos. Bueno, está quitando, Daniel, los focos. Y le va a poner las luces más mamalonas que hay, o sea, las más fuertes que son de 11,000 lúmenes. Y listo. Así. Listo. Vamos. ¿Ahí está acá? Ya está. Oigan, amigos, pues ya dejamos... Bueno, pues ya fueron por las luces LED. Y ahorita nosotros vamos a ir, pero por manchitas, porque lo dejamos en el veterinario porque lo bañaron. Lo llevo a mi casa y ahora sí, regresamos con nuevo para que le instalen los chenones de 11 lúmenes. ¿Qué? 11,000 lúmenes. 11,000 lúmenes. Esa mamada. Ya llegamos por manchitas. Aquí está. Bien limpiecito. Manchitas, miren lo que le enseñé, miren lo que le enseñé. ¡Sentado! 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 ¡Váyanse un minuto, un minuto! ¡Sentado! ¡Sentado! ¡Está la chingada, vámonos! Es de los LEDs, ¿no? Sí, hermanito. Ya están listos. Yo te los pruebo para que veas. Va. Aquí están los LEDs. Ahorita los van a poner acá atrás. Y listo. Una pulida de faros y ya están. Sí, hermanito. Te hace falta y ya. Listo. Esto sí quedó la Jeep. Ya tiene las luces muy buenas. Se las están terminando de instalar. Y ahorita les voy a mostrar cómo ya quedó completamente cerradito el cofre. Y listo. Misión cumplida el día de hoy. La primera, no modificación, pero sí algo bueno, ¿verdad? Un cambio es un cambio. Un cambio es un cambio. Ahí viene el cambio. Vea, chéquense, chéquense. Ahí va. Estas son las bajas. ¡Epa! Ahí está. Bien, entonces, hermano. Cualquier chambita, con él lo pueden contactar. ¿Su número? Te paso la página. Es DaxRab. Igual aquí con Nova nos pueden contactar. Cualquier cosa. Bien, entonces, ahí está. Vale, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!